¿Cómo bajar el azúcar en la sangre rápido? La presión, el colesterol y limpiar el hígado. Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios un corazón azul y desde qué país me estás viendo. En el video de hoy, te enseñaremos cómo preparar y utilizar este excelente remedio casero para bajar el azúcar en la sangre, la presión, el colesterol y limpiar tu hígado. Pero antes de enseñarte cómo prepararlo y usarlo, déjame decirte qué provoca el azúcar en la sangre, la presión, el colesterol y el hígado graso. La hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo no puede fabricar insulina o bien cuando no responde adecuadamente a la insulina. El cuerpo necesita insulina para que la glucosa contenida en la sangre pueda entrar en las células del cuerpo que la utilicen como una fuente de energía. El colesterol es una sustancia serosa que se encuentra en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Para que pueda gozar de una buena salud, te pido que te quedes viendo el video sin adelantar ni un segundo y compartir el video en todas tus redes sociales para que la información pueda llegar a más personas que necesitan saber esto. No sabes a cuánta persona podrías ayudar compartiendo este increíble y beneficioso video. Si sabías de la causa del colesterol o azúcar alta, déjame un corazón rojo en los comentarios. Y si no, déjame saber en los comentarios que te enteraste por salud y curiosidades. También déjame saber en los comentarios desde qué país me estás viendo. Todos los cítricos son valiosos y ricos en vitamina C. El limón es el que ofrece más beneficio porque suma otras cualidades. Este poder curativo se debe a su bajo contenido energético a un nivel equilibrado de sodio y potasio. Es rico en fibra soluble que puede retrasar la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo, estabilizando así los niveles de azúcar. También resulta bueno para combatir la diabetes, ya que tiene beneficios sobre muchas de las complicaciones que derivan de esta enfermedad llamada la diabetes. Por ejemplo, podría disminuir los niveles de presión arterial, colesterol y triglicéridos. Ayuda a acelerar el metabolismo, mejora el proceso de digestión de los alimentos y combate el daño oxidativo. Es bueno tener los limones en nuestra lista debido a la fibra soluble y la alta cantidad de vitamina C. Tanto la fibra soluble como la vitamina C pueden beneficiar a las personas con diabetes. Los limones también tienen un índice glucémico bajo y algunos estudios muestran que el limón puede disminuir el índice glucémico de otros alimentos. Las dietas ricas en fibra han demostrado reducir el azúcar en la sangre. La fibra soluble también puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca al ayudar a disminuir la presión arterial y el colesterol y ayudar a perder peso. Si te está gustando la información, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en todas tus redes sociales para que la información pueda llegar a más personas que le puedan interesar. El colesterol es una sustancia química generada por nuestro cuerpo a través del funcionamiento del hígado. Es un compuesto esencial para el buen funcionamiento del organismo, determinadas hormonas, ácido digestivo y estructuras corporales. El limón contiene cantidades significativas de fibra, vitaminas y minerales que se supone que ayudan a limpiar los vasos sanguíneos, evitando que el colesterol se pegue a las paredes de las arterias. Ahora presta mucha atención, que te voy a enseñar cómo debes preparar el limón para que ayude a bajar el azúcar alta, la presión, el colesterol y limpiar tu hígado. Lo primero que haremos es cortar el limón pequeñito con todo y cáscara, como lo están viendo en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego lo llevamos al vaso de la licuadora. Y lo licuamos. Luego que esté licuado, lo echamos en un envase con una tapa. Del limón licuado, le agregamos una cucharada en un vaso. Es recomendable tomar 20 o 25 minutos antes del desayuno durante 30 días. Déjame en los comentarios saber, ¿desde qué día empezarás a hacerlo? Tampoco olvides compartirlo en todas tus redes sociales con todos tus amigos y familiares. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.